Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Si Parpadeas Mueres, la serie de SCP con Time and Bridge, que ya sabéis, como siempre, os dejo toda la información en la descripción, por si os apetece jugar en la misma semilla que yo, os queréis descargar el juego, no lo habéis probado nunca hasta ahora, en fin. Continuamos con lo que vienen siendo un poquito los anteriores episodios, lo dejaré. Tengo, algún día tengo que volverme a hacer una lista de reproducción, algún día la haré, lo prometo que algún día la haré, pero bueno, quizás no la ponga en pantalla si tengo un poquito de tiempo, ¿vale? El vídeo de hoy quizás sea un pelín más cortito, más que nada porque ha sido un día bastante largo y quiero que tengáis un nuevo episodio, pero cuanto más largo sea, también más tardará en renderizarse, por lo que posiblemente se vea muy tarde a la noche, así que hagamos lo que podamos. Pero bueno, no me enrollo más, ya sabéis que me gustaría, si os apetece jugarlo conmigo, lo tenéis ahí con la semilla del mapa, lo que suelo decir habitual, así que no me enrollo y vamos directamente con este nuevo episodio de Si Parpadeas Mueres. Bueno, ya estamos aquí. ¡Oh! ¡Qué lagazo! ¿Por qué me pego ese lagazo y ese ruido tan raro? Pues en fin. Hostia, es verdad que susto, no me acordaba que estaba ahí el bicho. Vale, vale, vale. Creo que recordad que fuimos a esta sala de aquí y vimos el... ¿Cómo se llama? El ordenador que nos había hablado, que había dicho que teníamos que ir a activar todo en la puerta y de hecho mis dudas eran, ¿cómo ponemos todo el tema de la electricidad? Y eso pues, me habéis puesto en los comentarios, que muchísimas gracias de antemano, que lo tengo que dejar todo activado y entonces ya se me abrirá la puerta, una puerta llamada Gate B, que se supone que es por donde puedo salir. O al menos es lo que me habéis dicho. También me habéis comentado una cosa, sobre todo, que mejorará el tema. ¿Veis que no puedo subir apenas las escaleras? Eso es porque estoy jodido de vida y cada vez irá peor. Por lo que me habéis dicho que me voy desangrando. Por lo que me habéis sugerido que pulse F3, que se abre la consola de mando y escriba el comando GAL. No sé si ha hecho efecto, no lo sé, pero me habéis dicho que al menos eso... ¿Veis? Ah, hombre, mucho mejor. Ya sé que es hacer trampas, entre comillas, pero me dijisteis que si no lo hacía, que al final me acabaría desangrando y que sería lo mejor para poder continuar. Así que bueno, F5 y ya os acordáis que aquí está nuestro amigo. Miradlo, que cada vez está más afuera el muchacho. Yo creo que va a salir tarde o temprano. Uy, uy, uy. Yo creo que va a salir, así que no nos enrollemos mucho y vámonos de aquí. Y veamos si podemos encontrar la puerta B esa, que me decís que está tan cerca y tan fácil de encontrar. Pues a ver si la encontramos. Joder, vaya diferencia de andar normal a andar así, ¿eh? O sea, de andar con el desangrado ese, me cago en la leche tanta. Qué puta diferencia. A ver. Pues estas salas ya hemos pasado, pero se supone que tenemos que ir, o sea, no entrar en la sala de electricidad, pero pasar por delante de la zona de electricidad, o al menos eso me habéis dicho. Yo también quería investigar esto, porque aquí hace falta una de nivel 5, efectivamente, y no la tenemos. Y quiero saber qué cojones es eso de Omega Warhead Silo. Quiero saberlo. Quiero saberlo, pero me quedo con la intriga. ¿Qué coño pasa? ¿He entendido algo así como las puertas están bien, ahora están abiertas? Puede ser. Puede ser, ¿eh? No hubiese una luz ahí en la pared, ahora mismo me doy cuenta. Ahora el problema está en que el bicho es que me da... Madre mía. Tengo que coger fuerzas, tengo que coger fuerzas, tengo que coger fuerzas porque esto no puede ser normal. Porque nos acercamos y mal os recuerdo, me quiere sonar que por esta zona era por donde estaba la... No, 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 no. ¡Oh, puto! ¡No me cago en...! ¡Tu madre! Se me han juntado ahí los dos bichos, ¿lo habéis visto? Que se me ha juntado el que viene corriendo en un segundo. Que lo hemos esquivado de inicio. No sé yo si se puede mantener. Y este puto cabrón, que es el que me lleva a la dimensión rara. Que me cago en su vida. A ver. Se supone que tengo que evitar pasar por los pasillos que tengan letras en el suelo. Este no tiene letras en el suelo. ¡Hostia puta! ¿Ya está? ¿Así? ¿Tan rápido? Joder, otra vez en a tomar por culo. Y espérate porque vamos a usar el comando de curarnos. Porque es lo que me dijisteis. A ver. Ya está todo bien. La música y todo. ¿Por qué sigue sonando la música? Bueno, da igual. Voy a darle a curar otra vez. ¿Sí? ¿Curar? Vale. Efectivamente. Ahora podemos andar normal. De momento, el único... ¿Eh? ¿Estoy viendo por ahí algo? Ah, es una luz. Vale. No sé qué cojones veía. No sé por qué sigo oyendo a ese bicho cuando ya me ha cogido. Oye. Ahora el tío que se suicida. Así es. ¿Veis? Siempre pasa lo mismo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones pasa aquí? Y como he pasado... ¿Os acordáis que he pasado ya tres veces por este puto sitio? Pues, ¿qué pasa? Un suicidio ha habido cada vez. Perfecto. No, no, no. Perfecto. Sí, sí. Gran, gran juego. No está bien el juego. Pero ya sabéis que al ser un juego tan... Tan indie, pues... Tiene bugs. Es lo que hay. A ver. Juego guardado. A ver. Aquí tiene que estar nuestro amigo el... Un segundo. Este no es el mismo sitio... Este no es el mismo sitio en el que estaba hace un segundo bugueado el otro bicho. Yo diría que sí, ¿eh? Y me está dando miedo porque no sé dónde está el osito de peluche. No ha salido. Lo cual es muy extraño porque siempre, sí o sí, está aquí. Pero el puto problema... Es que... ¡Cago en tu vida, joder! Te has vuelto a buguear. ¡Ah! Se buguea. O sea, de repente no está y al instante se buguea. Vamos a hacer una cosa. Ya sé que es muy peligroso. Es un bug. Que cuando llegas a esta sala... ¡Míralo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡A tu puta madre! ¡Ah! No me esperaba que fuese a matarme desde ahí dentro. Pues no pasa nada. No pasa nada. Hemos guardado. Sigue oyéndose el bicho este. Cojones. No podría... Bueno, claro que sigue oyéndose porque estás ahí abajo, hijo de puta. Vamos a ver... Si ahora podemos ir por el mismo sitio. F5. Vale, ahora el camino ya lo sabemos. Pero hemos visto que es muy posible... Que nos salga el bicho este. Por esa zona. Vale, vale, vale. O sea, que está bugueado ahí. Pero cuando llegamos... Pasada la zona de electricidad es cuando se desbuguea. Que me acuerdo... Que en su día comentasteis... Que la puerta B estaba al lado de la sala... Del bicho este que te persigue. Así que... Tenemos que buscar una sala que hay por ahí. Vamos a hacer el truco de siempre hacia la izquierda en este caso. No alternar. No es siempre hacia la derecha. Siempre hacia la izquierda. A ver. Aquí hay que correr mucho porque hemos visto antes que nos ha... Que nos ha metido el susto, el hijo de puta. Vale. Cierro todas las puertas. Cierro todas las puertas. Y por Dios santo que no esté delante. Por Dios santo que no esté delante el hijo de puta. ¿Qué es esto? ¿Es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera, 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 espera. Yo aquí nunca he estado. ¿O sí? Ah, túnel de mantenimiento. Sí he estado, sí. Sí que he estado. Sí que he estado. Pues me cago en su vida. Tengo miedo de que me salga el tío que correr, lo juro, eh. A ver. ¿Es que hay algo? Estoy yendo aleatoriamente. Creo que esta zona no la hemos llegado a investigar. O sí, porque ese tío me suena un montón en el tío del suelo. Siempre hace la izquierda. Siempre hace la izquierda. No me... No me jodas. Ah, no, aquí no hemos... Aquí hemos estado. ¡Ah, mira, nuestro amigo! Hola. Ahora romperá el cristal. Rómpelo, venga. Rómpelo. Venga, no te hagas el estirado. Que sí que lo quiere romper. Venga. Venga. Pues nada, pues no quiere romperlo. El muchacho. Pues te quedas ahí cerrado hoy. ¡Oh, tu puta vida el cabrón ese que sale a la mía! F5. Espérate, porque si le doy la espalda... En esta zona igual no hemos estado. ¿Qué? O si no recuerdo ahora mismo... Hostia, vida. No recuerdo ahora mismo si hemos estado aquí o no hemos estado aquí. Todas las puertas están cerradas. Lo cual me indica que creo que en esta parte no hemos estado. Y no sé... Yo quería llegar a la habitación del que nos persigue. Y parece ser que en lugar de acercarme me ha alejado. Pero como digo, no sé exactamente en qué parte está. Pero bueno, a ver. Hola, ¿qué hace? ¿A gusto? ¿Sí? ¿Bien? Pues yo me voy, ala. Ahí te quedas, campeón. En tu puta habitación de mierda. ¡Hotía! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Me jodas, no me jodas, anda. No me jodas porque ya me has llevado antes un... O sea, no me jodas. ¡Sinceramente no me jodas! ¡Vale! ¡Bien! ¡Coño! ¡Que estoy hasta las narices ya de que me persiga el tío, eh! Es en cuestión. ¡No! 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 Tenemos un serio problema, eh. Al haber dejado a este bicho por ahí, hay un serio problema. Hay un problema muy serio. O sea, que por ahí no puedo ir porque me lo voy a encontrar de frente. Vale. No pasa nada. ¡Hotía puta! ¿Dónde coño está? ¡Joder! Yo pensé que se que has puesto en tu misma esquina. ¡Qué mal está yendo hoy! Por favor. Yo creo que es el capítulo en que más veces he muerto, eh. Sinceramente, en el que más veces he muerto. A ver. ¿Dónde estás? ¿Estás justo...? Sí. Estás al salir a la izquierda. ¿Aló? ¿Pero no me deja avanzar? ¿Por qué? ¡No! 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 Le he oído venir. Dime que no. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Ahí, ahí, ahí. No sé si abre puertas. ¡No, tío! No me jodas. Que se abre... Míralo. Míralo. No me jodas. O sea que ahora tengo que ir por aquí por huevos. Vale, tú quita en medio. Bueno. No me ha dado tiempo. Me ha cogido. Estoy por dejarlo aquí porque me estoy empezando a agobiar bastante. Vamos a salir de esta... ...dimensión y lo dejamos, ¿vale? Aquí hay letras. Me decís, no vayas por donde hay las letras. Fuck the police. Ah, porque si voy por donde hay las letras vuelvo al mismo sitio. Vale. No simplemente es eso. Tampoco es mucho más. Aquí no hay letras. O sea que se supone que es bueno. Sí, de hecho ha cambiado el sitio ahora. ¿O no? No ha cambiado el sitio. Sigue siendo el mismo. Yo lo de las letras pensaba que era verdad. Aquí que pone... Pan, no, can. No sé. Hay can. Yo puedo. Creo que ponía yo puedo. Esta es la habitación. Efectivamente. La que lo hemos dejado justo ahí al osito de peluche. Me parece en esta parte de ahí. Vamos a darle a curarnos. Y luego lo dejamos aquí, ¿vale? Porque ahora mismo no os sabría decir exactamente en qué puta parte del mapa estamos. O sea, ahora mismo estoy perdidísimo. Bueno, tengo un mapa, ¿no? A ver. Sí, pero no se puede conectar a la base de datos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues vamos a dejarlo aquí. Episodio movidito. Porque ha habido muchas muertes, pero tampoco ha habido demasiados sustos. Pero tengo mi... Joder, es que he hecho la putada ahora al haber dejado suelto el otro día. El monstruo me está jodiendo bastante. Ahora sí lo estamos consiguiendo esquivar bastante bien. Porque algunos me habéis dicho que eso es un bug y que realmente me debería haber matado al momento. Míralo. Ahí está. El osito de peluche. Hacenos compañía. Pues nada. Qué mejor manera de acabar otro episodio más que, después de haber guardado, por supuesto, suicidándonos con nuestro amigo el osito de peluche. Ven a mis brazos. ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Pues nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os veo la semana que viene, el sábado que viene. Y nada. ¡Sed felices!